He extraviado el celular el sábado de la noche, bueno, salí a hacer las compras para comer y bueno, iba en mi moto y bueno, se me cayó sin darme cuenta. Cuando llego no tenía el celular, bueno, pego a la vuelta a buscarlo, lo que se yo, no lo puedo ubicar ni lo encuentro. Entonces, bueno, donde yo trabajo están las computadoras, bueno, prendo una de las máquinas, empiezo a tratar de rastrearlo. El celular es un Galaxy Samsung A4, bueno, lo compré acá en Pesco el día jueves. Ah, y lo recién comprado, nada más y nada menos. Es nuevo, es nuevo, bueno, el jueves lo compré el jueves. La caja impecable, el celular impecable, impecable. Bueno, bueno, la cuestión que a todo esto, bueno, lo rastreo, bueno, me da la ubicación en General Cabrera, bueno, me presento ahí en General Cabrera, donde me da la ubicación. Trato de golpear algunas puertas, pidiéndole, por favor, a la gente que tenga un poco de, que se ponga la mano en el corazón y bueno, a ver si alguien me lo podía devolver, si lo había encontrado. Bueno, la cuestión que, bueno, no me dan ningún resultado, qué sé yo. ¿Qué son las de Cabrera? Ahí entre Tucumán y 25 de mayo, 20 de mayo, 20 de mayo. 20 de septiembre. 20 de septiembre, perdón, 20 de septiembre, de la plaza como a dos cuadras. Bueno, entonces me acerco a la comisaría, hablo con la señora, me dice, mirá, dice, en este momento no podemos porque estamos muy atareados, qué sé yo, bueno, listo. Me vengo para acá, de vuelta a General Deza, voy a la comisaría, hablo con el comisario, mire, comisario, perdí el celular, me dice, no te lo robaron, no lo extravíe. Bueno, me dice, andá, hacerte un certificado para hacer la tal, listo, bueno, voy, pago, me toman todo como había sido, la declaración, qué sé yo, todo me toman así. Y, bueno, le digo, la ubicación, comisario, me da en General Cabrera, él le saca foto acá a la caja, bueno, todo lo demás. Entonces avisa a General Cabrera para que a ver si, dónde estaban, si podía acercarse la policía para tomar conocimiento, bueno, o preguntar o consultar. Bueno, a todo esto, cuando yo me vuelvo y de vuelta a Cabrera, porque miro la computadora de acá de la oficina, me vuelvo a dar la ubicación ahí. Entonces entró, golpeó de vuelta, puerta, 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 y en un momento golpeó así, y, bueno, había un matrimonio, después al frente había gente sola, que sé yo. Y fui consultando a todo esto, bueno, nadie me dio una respuesta, pero, bueno, yo acá en General Dessa le pido quién lo ubicó. Yo sé que alguien lo encontró, el celular, bueno, recién lo acabo de bloquear constantemente, así que no pueden hacer nada. Pero, bueno, que se pongan un poquito la mano en el corazón y, bueno, a cualquiera le puede suceder. Es un teléfono que realmente yo lo necesito para trabajo. ¿Usted lo perdió acá y apareció en la ubicación? Sí, en Cabrera, claro, y ahora me volvió a dar la ubicación de vuelta acá en General Dessa. ¿A dónde lo perdió? Lo perdí acá, a unas cuatro o cinco cuadras, acá antes de llegar al barrio Democracia, por ahí, acá, por acá. Así que, bueno, la cuestión de a todo esto que la gente tome un poquito de, bueno, que tome, entre todos nos podemos ayudar, nos podemos ayudar y darnos la mano. Porque hoy fui yo, pero mañana puede ser otro y, bueno, nadie está en centro que se le pueda extraviar algo. Pero, bueno, yo creo que acá la comunidad es muy solidaria y, bueno, yo al teléfono trabajo, trabajo con el teléfono realmente, porque a donde yo trabajo ingresan los materiales, los remitos, saco fotos y tengo muchas fotos guardadas, remitos que son importantes para mí, que es para mí y para el trabajo, que es lo que yo me dedico a la construcción y todo lo demás. Y, bueno, el teléfono por ahí a veces es, como yo digo, es muy importante en el momento, pero más que nada la información que yo tengo ahí, porque tengo muchos archivos y cosas y, bueno, que son muy importantes. Yo igual, yo le voy a gratificar a la persona que si lo encontró o tiene miedo de volvérmelo o que no quiere, que si lo quiere hacer llegar a la radio a algún lado, yo no lo voy a denunciar ni nada por el estilo, simplemente quiero que si me lo devuelva, si el que lo encontró, póngase un poquito la mano en el corazón y que sea ser humano. Bueno, bueno, es un teléfono nuevo que le debe haber salido también, no debe haber tenido su costo, porque un Galaxy A04E debe haber tenido su valor, más que nada de... ¿Y cuánto es el teléfono? Casi 80 mil pesos, 80 mil pesos, claro, más o menos. Pero lo más valioso es la información. Claro, la información más que nada, por favor, yo le pido... Y ahora le vuelve a dar el teléfono en general de esa. Sí, me da la ubicación ahora. ¿Y esa ubicación fue? ¿Le avisó la policía? Sí, ahora, bueno, ahora justamente me iba a llegar hasta la comisaría y, bueno, el comisario ya tiene conocimiento de todo esto, ya sacó fotos y todo lo demás, pero tampoco quiero hacer mucho revuelo sin simplemente poner un clasificado, decir, bueno, un anuncio para que lo encontró o que se ponga la mano y corazón y que me lo devuelva, que soy una persona laburadora y, bueno, me cuesta día a día y, bueno, pero bueno, con esfuerzo y todo lo demás, pero necesito porque necesito para trabajar, no es para cancherear ni nada por el estilo, lo uso para trabajar y, bueno, así que quisiera pedirle a la comunidad de acá de General de esa, yo sé que algún pariente, algún primo, yo sé que alguien se va a enterar quién lo encontró, quién lo tiene, porque acá todo se sabe en realidad, pero, bueno, yo sí, el que lo encontró yo le voy a gratificar de buena manera y, bueno, va a ser la acción que él va a hacer por mí y, bueno, y la acción que yo voy a hacer por él de estar muy contento y satisfecho de la acción que está haciendo de buena manera de devolverlo. En realidad, el que encontró algo que no sea de él o que se guardó algo que no sea de él, de él o ella, ¿no?, lo puede devolver sin usted sentirse en la obligación de gratificar algo que sabemos que lo que no es nuestro no se debería tocar. Pero, bueno, más allá de todo eso, le agradecemos, Martín, nosotros vamos a ver si conseguimos algún tipo de información o usted que tenga información renovada, pero lo vamos a decir durante la mañana para la gente que está del otro lado y escucha, si encontró un Galaxy A04E, se puede comunicar con la radio, ayudemos a Martín a que se vuelva a encontrar con toda esa información y el teléfono que lo compró hace días, nada más, hace días. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nosotros estaremos en contacto, entonces. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por difundir esto y, bueno, muy importante, bueno, por eso a veces los medios, la comunicación y eso, muy agradecido porque en este caso uno tiene donde concurrir o donde pedir una mano, decir, bueno, no. Y, bueno, le solicito a la gente de la comunidad acá general de esa que seamos unidos y, como yo, mañana le puede pasar a cualquiera. Pero, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Martín. Muchas gracias. Estaremos en contacto, entonces, si hay alguna información de esto.